El día de hoy venimos con Rancho Tlalpicaya a una lazada aquí en Arandas. La verdad yo no tenía planeado lazar, así que no me traje soga, ni guantes, ni nada. Pero afortunadamente aquí en Arandas está la tienda vaquera más grande de todo el país. Esta tienda ya la deben de conocer ustedes, se llama El Reparo. Pero quiero que me acompañen a que compre yo mi soga y a que ustedes conozcan. Ustedes ya saben que me han acompañado a varias tiendas en Guadalajara, de Compa Enrique en Ciudad de México Short Go, pero creo que esta es muy impresionante porque tiene de todas las marcas, tiene Tomston, tiene Stetson, tiene West Point. Ustedes pueden ver la cantidad y variedad de sombreros y tejanas. De este lado pues tenemos botas, trajes, sacos, camisas. Ahora sí que esto es una locura cuando viene uno para acá porque se quiere comprar todo. Vente para acá. ¿Qué onda? Ya nos encontramos aquí al Compa Dani. ¿Cómo están? Ahora sí que mi compa, mucho gusto, compa, de que nos recibas aquí en tu tienda. Y pues ahora sí platícanos más, más a detalle de lo que es tu tienda, qué marcas manejas, charros, vaqueros, pueden venir. Ahora sí que el micrófono es tuyo, compa. Ok. Pues están en su casa, El Reparo, la tienda más grande de México. Tenemos 30 años con el producto vaquero. Es una tienda multimarcas que manejamos de vestir y todo lo vaquero para diferentes tipos de deportes, charrería, team roping, salto, entre otros. Entonces es su casa, pasen con el compa Víctor y conozcan varios de los productos que manejamos. Excelente, compa, muchas gracias. Nada más para no dejar rapidísimo, ¿dónde está ubicado mi compa? Arandas, Jalisco, la tierra del tequila, compa. La tierra del tequila. Perfecto, acompáñenme. Miren nada más los distintos modelos de villas que tienen. Miren para acá, podemos a... Hoy, por cierto, va a ser la firma de autógrafos o la firma de gorras de María Malibran. Aparte hay para todos, para mujeres, para niños, para niñas. El stand de puro cinto, puro cinto de plata. Miren nada más qué bonita la pita. Es una chulada, si puedes acercar el detalle para que la gente pueda ver. Precios y todo, yo sé que ustedes me van a decir que ponga precios. Si pongo precios de todo, la verdad no acabaríamos nunca. Así que yo los invito a que si hay un artículo que les guste en especial, se contacten directamente con mis compas aquí del reparo. Miren, bueno, vamos a empezar por este lado, porque casi en mis videos yo no he sacado cosas para mujeres, pero esta tienda tiene absolutamente todo. Tenis de piel exótica, botines, botas de tubo alto, más botines. Miren esta bolsa nada más de mantarraya. Es de la marca Cuadras, una chulada. Miren, para todas las mujeres que les gusta el estilo vaquero, aquí hay algo muy bello. Miren estas botas para mujer de pitón. Miren estas botas que se ven muy bonitas de la marca, creo que es Corral, la marca Corral. Estas chamarritas estilo vaquerito, miren, qué bonitas se ven. Para todas las chabalonas que les guste vestirse bien, algo nice. Jeans diamontones. Cualquier tipo de corte, cualquier tipo de marca. Por acá tenemos más este botas. Tienen la marca Cuadra. Para toda la gente que pregunta por la marca Cuadra, ellos también distribuyen y tienen artículos de la marca Cuadra para hombre y para mujer. Por acá también podemos ver otros cinturones. Qué bonito el detalle. Algo bien para complementar. Un buen cinturón siempre va a ser un muy buen complemento para una vestimenta vaquera o charra, cualquiera sea de los casos. Y aquí tienen unos modelos muy, pero muy, muy bonitos. Vamos a este lado. Aparte de botas, tienen zapatos de piel exótica para toda la gente que le guste vestirse bien y calzarse bien. Podemos encontrar también, ya saben que en este canal nos gusta mucho Stetson. Aquí también pueden conseguir tejanas de la marca Stetson. Ahí vemos las de visón. Qué bonito ese color. Qué bonito el detalle de la toquilla. Ahí se puede ver la calidad de la tejana por West Point. También tienen para toda la gente que le gusta esta marca West Point. Unos muy, muy bonitos modelos. Podemos ver que hay distintas hormas. Más arriscadas. Más este estilo rodeo, malboro. Por aquí más moda para mujeres. Chamarras, ni se diga para la gente que les gustan las chamarras de piel. Qué bonitos modelos. El interior, los forros de las chamarras están muy bonitas. Es una piel muy bien trabajada. Unos colores muy, muy bonitos que pueden quedar. Para un outfit muy formal o muy casual. Por acá tenemos más botas. Cuadras de piel de víbora. Diferentes tipos de punta. Las de mantarraya. Mucha gente pregunta por este tipo de botas. Miren aquí unas botas de mantarraya. De la marca Cuadra. Se ven muy bonitas. Un detallado, pues sí, bastante fino. Ustedes pueden observar. Por favor, Fati, si me ayudas. Mira todo el decorado de la tienda. Es bastante, bastante bonito. Se esforzaron mucho porque esta tienda se viera muy bonita. Y lo es. Aquí estamos en el área de chamarras. Estamos aquí con la Resistol. Estos son unos modelos que en lo personal me fascinan. La Resistol. Esta que es Hui. Es una marca también vaquera muy buena. Estamos en el lado de Sinch. Ya lo conocen Sinch. A nosotros también nos gusta mucho la marca Sinch. Pueden encontrar distintas tallas. Chalecos. Chalecos de todos los colores. Chamarras icónicas vaqueras de la marca Sinch. Esta está muy bonita, por ejemplo. Esta borreguita. ¿Qué más tenemos por acá? Camisas, ni se diga. Puedes ver por acá, Fati. Este, las camisas. La tela que uno puede comprar de estas marcas como Sinch. Es buena. Es... Te ayuda para protegerte. Son gruesas. También, si andas a caballo, no andas todo apretado. Es por eso que son un poquito más holgaditas. Y con estas puedes trabajar perfecto. Y ya si uno quiere andar, ya no quiere andar de camisa. Pues tenemos también playeritas de las marcas más reconocidas. Aquí hay Hui. ¿Qué más tenemos por acá? Sinch. Unas playeritas Sinch de todos los modelos. Para que uno ande siempre cómodo. Vamos para acá. Acompáñenme. Ya vimos las camisas. Podemos ir ahora a la marca Ariat. Ariat. O como ustedes la conozcan. Aquí hay unos modelos muy bonitos para mujeres. Miren, para chamarras. Unas chamarras moraditas. Esta chamarra Hui. El detalladito es como de lona. Esto que es muy vistoso. Aquí se ve la marca. Y los forros o los interiores se ven muy bien. La verdad, muy bello. Vamos a la marca Ariat. Este chalecazo de la marca Ariat. Siempre, siempre se va a ver muy bien. Porque tiene modelos muy cómodos. Y tiene modelos súper estéticos. Es muy bonitos. Botas también tenemos. De la marca Ariat. Mis compas tienen absolutamente todo. Uno se quiere llevar absolutamente todo. Y esto nada más es el lado vaquero. Bueno, por ejemplo, por aquí pueden ver los modelos icónicos de la marca Ariat. O Ariat. Este modelo edición México. Miren qué chulada. Esto está muy bonito. Creo que estas chamarras son para dama. Esta, esta blanquita con las letras. Esta chamarrita con las letras. Esta es de México. Una chamarra blanquita muy bonita. Ahora de este lado podemos encontrar mucha más variedad de jeans de la marca Wrangler. Podemos encontrar pues este tipo de ropa western para mujeres. Y ahora vamos a un lugar que yo sé que mucha gente va a preguntar. Que a mucha gente le gusta ropa vaquera. Para chavitos o para chiquillos. Aquí hay, miren. Hay de todo. Esta ropita para niñito. Miren nada más. El tamañito de esta chulada. Aquí pueden encontrar camisitas. Más camisitas para chiquillos. Esta, esta camisita muy bonita para niños. Pantaloncitos. El tamaño, mira. Un pantaloncito vaquerito para los chiquillos. Ahí podemos tener también sombreros. Unos sombreros muy bonitos. Este sombrero es de la marca El Reparo 50X. Y es para chiquillos, para niñitos. Qué bonito está con su lacito como toquilla. Este conjuntito para, para niños. Muy chalinito. Al mero estilo chalinón. Miren nada más qué bonito. Acompáñenme de este lado porque acá tenemos calzado. Calzado vaquero para niños. Unas botas de manta raya para niños. Qué terminado, qué detalle. Qué bonito se ve. Esta suela es muy, muy cómoda porque no se rapa tan fácil. Esto está bonito. ¿Qué onda mi compa? ¿Cómo estamos? ¿Vas a ir al rato al azar? Ahora, estas botas, miren, cuadraditas. Estilo vaquero para los chiquillos, para los chiquillos. Qué bonito se ve. Estas botitas con la bandera americana. Unos sombrerones para las niñas. Por acá podemos ver unas de cuello de toro. Hay de todos los, todos los colores y todos los materiales. También para que los niños anden bien vestidos. Miren estas camisitas también para las niñas, lo que hay. Chamarras, chamarras para niñas, miren. Ariad, tenemos de todos los tamaños, de todos los colores. Hay variedad. Para que compre el conjunto el papá y el hijo, o la mamá y la hija. Miren, qué bonito se ve todo esto. Ahora, ya que andamos por acá, ya vimos todo lo vaquero. Pero ellos también tienen producto para charros. Así que acompáñenme, podemos ver de este lado. Si puedes enseñar, Fati, todo lo que está por allá vestidos para escaramuza. Tenemos el traje de charro. Tenemos botines. Allá por allá está al lado de las monturas. Así que acompáñenme para ver qué más hay por acá. Botines de cualquier material, de todos los tipos de suela, con antiderrapante, de notebook. Podemos encontrar este traje de charro para un niñito. Qué bonito está. Esto va a ser para recién nacidos porque está muy chiquito. Y también podemos encontrar sombreros. Sombreros de charro. Vean el detallado. Vean la calidad. Esto está muy bonito. Pocas tiendas, o más bien, creo que esta es una de las tiendas más únicas que hay en el país. Por la cantidad de cosas que uno se puede encontrar. Vean para acá, si se quieren comprar o quieren armar una nueva montura, una nueva silla. Aquí hay de todas las variedades. De todo. Si quieren ustedes piel exótica. Si quieren, miren un poquito de plata. Miren para la cabalgata, para llevar aquí los pistos. Hay de todo, la verdad. Hay de todos los materiales. Hay para cualquier ocasión. Imagínense un frisón en una cabalgata. Que uno le ponga una de estas sillas. Se debe de ver muy bien. Para los lazadores, en este lado, tenemos guantes. Aquí los corriones. Y las espuelas. Ahora sí, de todo tipo de espuelas. Las charras, las tejanas. Por ahí vi unas de salto. De este lado podemos ver moños, chavalones para los charros. Y rebozos para las escaramuzas. Miren, también producto para equinos. Para bañarlos. De este lado, miren, otro tanto de moños. Muy bonitos. Allá están en la vitrina. Pero aquí también tenemos cantidad y variedad. Para los charros, un montón de variedad de zarapes. Miren nada más qué bonito. Aquí nos encontramos estos vestidos para escaramuzas. Para chiquillas. Acuérdense que esta tienda está ubicada en Arandas, Jalisco. Vamos a darle un vistazo rápido acá a los vestidos de escaramuza. Para que la gente lo pueda ver. Más trajes para charritos. Más trajes para chiquillos. Con todo el conjunto y su sombrerito. Miren qué bonito se vería todo esto. Por acá es el lado de los charros, como les digo. Aquí pueden ver todos los vestidos. Por allá los trajes completos. Las camisas completas. Ahí se puede ver. De este lado hay gorras. También para andar un poquito más cómodo. Unas gorras. O si no quieren, podemos tener aquí unas gorras más estilo rancherón. De Arandas de aquí. Y quiero que me acompañen. Porque también por allá tenemos sombreros. Charros y ahorita por lo que venimos a esta tienda. Es porque queremos comprar una soga en especial. Una Future Punta Rosa Cabecera. Así que ahorita la vamos a pedir. De este lado pueden ver más espuelas. Aquí pueden ver estribos, más espuelas. Vean qué detalle. Vean qué fineza, qué delicadeza de esas espuelas. Qué bonitas se ven. Por ahí tenemos cerrajes, estribos. Vean nada más esta chulada. La mera miel. Miren qué bonitos para dama, para caballero, para niños, para niñas. Todos los estilos. Aquí tenemos unas sillas muy bonitas, muy exóticas. Tenemos para lazar, para barriglear. Aquí en esta tienda tienen de todo. Eso está muy bonito. Mucha gente preguntaba por el video de los dummies. Aquí tenemos los dummies para practicar patas y cabezas. Aquí hay uno de breakaway. Por acá tenemos uno para practicar el tiro de patas y cabezas. Y de este lado, bueno, por ahí podemos ver las caronas. Esta bonita y única pieza de montura charra. Qué bonita está. Y de este lado tenemos sogas classic y sogas cactus. En especial, yo estoy más acostumbrado a usar cactus ropes, que son las sogas con las que me enseñé o me estoy enseñando al azar. Y en especial, estamos usando una future punta rosa. Ahorita que nos las traigan. Miren la cantidad también de protectores que hay en esta área. De colores, de figuritas. Y en especial, gracias mi compadre. Ahorita me trajeron esta, que es la que vamos a usar para lazar el día de hoy. Una future punta rosa. Esta en especial, para toda la gente que pregunta qué soga ocupo para lazar. Pues es dependiendo qué nivel ya traigas o cómo tengas tu lazada. Porque hay sogas muy duras que parecen alambre, que a lo mejor no te acomoda el remolineo. Entonces, en especial, nosotros empezamos con una C4. Vamos a platicar con el compa Dani. Aquí poniéndole un caballito. Le estaba platicando a toda la gente. Me voy a cruzar, Fatih. Sí, pásale. Le estaba platicando que aquí mi compa también puede personalizar. Sombreros, tejanas y podemos agregar cualquier tipo de accesorio. Bueno, como aquí ya le pusimos una R, le hicimos la horma a la tejana. Y le vamos a poner el cabello. ¿Qué horma es? ¿Qué estilo es? Esta, podemos usar una horma, pues estilo Cattleman. Nada más sin agachar la parte de la frente. Chulada. Vamos a poner el caballito en la parte de la frente. Puro pulso de cirujano, mi compa. ¿Cómo ves, compa Vitor? Qué chulada. ¿Esto recientemente lo agregaron, compa? Esto, no, ya tenemos desde que se inició la tienda vaquera. Siempre se ha dado el personalizado de sombreros y tejanas. Entonces, creo que es una esencia del vaquero, ¿no? Por ahí vi un video tuyo muy popular que estás poniendo el fierro de Yellowstone. Sí, es de mis fierros más famosos que tengo. Exacto. ¿Cuántas veces te lo piden al día o cómo es eso? Yo digo que, no, sí me lo pide bastante. Sí, ¿verdad? Es de los más famosos. ¿Ya viste la serie? No, soy fan. Todos nos creemos o Rip o Doton. Doton, sí. Pero a ver, ahorita vemos cómo, este, cómo, qué más le vas a hacer, compa. Ya está, ya la terminamos. Ya le hicimos lo que es la horma y le agregamos los fierritos. Y es para nuestro amigo. Perfecto. Este es un arreglo. También hacemos reparaciones. La lavamos, la limpiamos, la se tomamos. En caso que se necesita cambiar el tafilete, el forro, se hace el trabajo. ¿Sí? Entonces no nada más es limpieza la horma, sino es limpieza. A veces necesita goma, la tejana. ¿Sí? Pierde lo que es la durabilidad. Entonces le metemos un producto para que tenga más durabilidad la horma. Compa, ¿qué pasa si yo no vivo cerca de aquí? Ok. Puedes mandar tu sombrero o tejana por paquetería. Igualmente nosotros la regresamos. Pero sí es necesario que nos la manden con caja. O al igual que si no tienes cajas, le agregamos una caja y te la enviamos. Ok. Y, por ejemplo, si yo quiero mi letra, mi nombre, ¿cómo es eso? ¿Tú tienes los fierros o yo lo mando a hacer o cómo es eso? Tengo algunos disponibles. Ya tengo algunos iniciales y algunos fierros. O si es necesario un fierro personalizado, se puede mandar a hacer. Y se puede agregar aquí el momento y se envía junto con tu tejana. Mira, aquí podemos ver que también tienen, gracias mi compa, aquí tienen variedad de plumas para la gente que les gusta poner un arreglito en su tejana, en su sombrero. Unas plumitas muy bellas, se las pueden agregar. Tenemos cepillos para cepillar las tejanas, los sombreros. Diferentes toquillas para la gente que también les gusta personalizarlas. Mira, tenemos unas que son como estilo caimano. ¿Sí son de cocodrilo? ¿Sí son? Sí. Hay unas que son print y otras que sí son de cocodrilo. Ah, miren aquí, acompáñenme. También están los fierritos. Miren, mi compa acaba de sacar los fierritos. Diferentes diseños, corazones. ¿Este es del King Ranch? De King Ranch. Miren qué bonitos. ¿Dónde está el de Yellowstone, compa? A ver. Esa, aquí está. Ahí está. Miren nada más, encontramos el fierrito de Yellowstone. Este es un detalle muy bonito para toda la gente que es fácil. Los invito primero que nada a que vivan la experiencia de una tienda vaquera completa, desde que te viste los pies a la cabeza y todo para el jinete y su caballo. Si no es posible asistir a la tienda y vivir la experiencia, nos pueden encontrar en la página como El Reparo MX, ya sea en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. ¿Es la única sucursal que tienes? Son dos aquí en Arandas. Es una que está en el centro y otra aquí. O pues nos pueden encontrar en tienda en línea y se facilita la compra. Perfecto. Pues ya está, mi compa. Pues te agradezco que nos hayas abierto las puertas. Vamos a nuestra soga porque de aquí nos vamos a la lazada. Nos vamos a la lazada. Y pues por allá también les vamos a estar grabando otro video de mi experiencia. Acuérdense que es mi segunda vez lazando, así que no esperen muchas cosas, pero lo que sí esperen es que me voy a divertir. Sobre todo porque aquí la gente te arropa bien. Son muy buenos amigos, muy buenos anfitriones. Así que espérense por ese video. Gracias por estar aquí. Y como siempre les digo, ánimo y al millón.